Muy buen día, estamos en tu programa Sirviendo a Austin, yo soy Melissa de Pérez y en este programa vamos a estar hablando con algunas personas que son del Departamento de Policía de Austin, tenemos al oficial Vino Cadenas, que eres el oficial de la Policía de Austin, también tenemos como oficial y consejera, tenemos también a Sasha, ella es Sasha Arevalo, consejera de la Unidad de Servicios para Víctimas del Departamento de Policía de Austin, y también tenemos a Nathalie Lee, ella es coordinadora de subsidios del Departamento de Policía de Austin, así que les damos la bienvenida, ¿cómo estamos? Buenos días, buen día. Hola, buenas. Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por invitarme, a nosotros, a todos. Muchas gracias, al contrario, sabemos que estamos en la semana nacional de los derechos de las víctimas de crímenes y pues sabemos que es del 18 al 24 de abril, así que es una semana interesante, obviamente la meta es de poder evitar el crimen y principalmente también que nos tengamos la seguridad de que se puede reportar, aún sin importar el estatus legal migratorio, pero eso es nada más un poquito de lo que vamos a estar hablando y también qué recursos hay para las personas que sufren de algún crimen, qué tipo de organizaciones hay para ti y, por supuesto, cómo está trabajando el Departamento de Policía de Austin. Así que le damos la bienvenida, buen día, oficia, Natalia, Sasha. Buen día. Podemos hablar un poquito de cómo es que ha aumentado el crimen en Texas, oficial Cadenas. Sí, bueno, en varias áreas sí ha subido el crimen. Por ejemplo, en los homicidios, el año pasado tuvimos un récord de 48 homicidios en 2020, que es harto. Este año, en este momento, estamos en el homicidio número 21. Si vamos a este nivel, vamos a tener dentro de 60 o 80 homicidios este año. Y es algo que sí necesitamos que estar en alerta porque los homicidios es el crimen más pesado que puede haber en nuestra comunidad. También se ha visto un incremento en delitos violentos como tiroteos, también empuñaladas o agresiones agravadas. Eso se ha subido. Tal vez no sabemos tanto en por qué, pero sí hemos visto muchos crímenes, personas heridas con armas de juego. Y también la violencia doméstica, que es algo que nos está pegando nosotros muy duro en nuestra comunidad, a nuestra gente, que sabemos que es difícil a veces pedir ayuda. Así es. Indudablemente eso es algo triste. Sabemos que es algo que también a través de la pandemia es de que ha podido incrementarse o que también se ha sido más susceptible de respecto a eso. Y pues más como que nos pone las manos amarradas porque pues si de por sí no podían reportarlos, ¿no? Ahora menos estando aislado o no. Entonces hay que poner muchísima atención. Y por ejemplo, este consejera, en ese caso, por ejemplo, ya que estamos durante eso de la pandemia, ¿qué tipo de recomendaciones usted podría hacer un poquito hablando respecto al incremento de violencia doméstica? Bueno, sí sabemos que ha habido por mucho, los números han subido muchísimos del crimen de violencia doméstica, así que le recomendamos a la gente, sobre todo tratar de mantenerse seguros. Sabemos que hay veces la gente no quiere llamar a pedir ayuda, hay veces hay la cuestión de vergüenza, es muy importante también, hay mucha gente que siente vergüenza, hay mucha gente que no sabe cómo hacer los reportes, y queremos decirles que estamos disponibles a unidades de servicios a la víctima, disponible para contestar cualquier pregunta y ayudar en cualquier forma, así quieran poner reporte o no quieran poner reporte. Tenemos consejeras que hablan español, y en cualquier momento que necesiten ayuda pueden comunicarse con nosotros, pueden llamar, y con gusto les ayudamos. Perfecto. Natalia, hablando de lo que son los recursos y también de lo que es precisamente esta Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas, precisamente en qué se enfoca esta semana, ¿por qué el tener esta Semana Nacional de los Derechos de Víctimas de Crímenes? Bueno, por todo que ya ha dicho el oficial Cadenas y la consejera también, hay muchas víctimas de crímenes que no saben que tienen derechos, y no solo que no tienen derechos, no saben que recursos existen. Entonces, cada año en abril, por una semana, celebramos esos derechos y tratamos de aumentar la conciencia de la comunidad acerca de qué está pasando, qué número puede llamar, no importa su estado migratorio, su edad, su raíz, su género, nada de eso. La semana existe para eso, para que la gente sepa dónde pueden ir y cómo contactarse. Perfecto. Y también a veces podría sonar algo raro, ¿no? Pero posiblemente a veces no sabemos también identificar un crimen, ¿no? Entonces, oficial, ¿qué es lo que se considera un crimen oficial? Bueno, por lo tanto, un crimen es un acto que infrige la ley, generalmente porque pone en peligro o agrava a las personas o la sociedad. Los delitos sí son imponibles por el Estado y puede ser cualquier cosa, un robo en la tienda, amenazar a alguien. Todo eso es un delito y pueden marcar a la policía para que nosotros podamos investigarlo. También es, y lo vamos a explicar en el show, pero es bien importante que una persona coopere con la policía, con el sistema de justicia, no porque solamente levantó y marcó el 911 y comenta que sucedió algo. Necesitamos a la víctima que cooperen, que hablen con los oficiales y que se representen en la corte si se llega ese día. Oiga, exactamente. Entonces, a veces pensamos que no, nada más se hace el reporte y ya el departamento de policía que se encargue, ¿no? Pero en realidad no, es un proceso y es un proceso en el que se requiere la cooperación de todas las partes, ¿no? Hablando de lo que hace la unidad de servicios para víctimas, Sasha, ¿nos podría decir qué servicios proporciona ya que la víctima está dando ese paso de hacer el reporte? Claro, y es un paso muy difícil y queremos siempre reconocer eso, ¿no? Y estar muy, estamos disponibles para asistir con cualquier apoyo que sea necesario, ayuda con cualquier preguntas, preocupaciones. También brindamos referencias a recursos en la comunidad. Si hay alguna necesidad que nosotros no podemos ayudar, vamos a buscar la manera de poder ayudar. Ya sea con recursos en la comunidad clínica, servicios médicos, asistencia, consejería, todo eso le podemos asistir. Y cualquier otro apoyo que la gente necesite. Siempre estamos disponibles lo que nos pidan. Si no lo tenemos, tratamos del contrario. Perfecto, Natalia, si podemos hablar un poquito. Estoy tratando de involucrar a todos, ¿verdad? Entonces, probablemente no vamos en orden, pero son piezas importantes, ¿no? Entonces, ya que vemos a una persona que ya está tomando la decisión de reportar el crimen, ¿no? Este, que ya está también siendo asistido por la unidad de servicios. Ahora, el papel de la comunidad, ¿cuál es el papel de la comunidad para involucrarse respecto a eso? Porque sabemos que también puede funcionar la comunidad como testigo en ese caso, ¿no? Claro. Creo que, bueno, somos todos vecinos y tenemos una responsabilidad a cada uno para cuidarnos y protegernos. Y también como en el tema de la Semana Nacional de Derechos de Víctimas de Crímenes, ayudarlos y educarlos. Y ayudarlos, buscar los recursos, ayudarlos en el proceso criminal que puede tomar mucho tiempo. Siempre es importante estar para cada uno de nosotros. Ok. Entonces, por favor, recordemos que estamos en la Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas de Crímenes. Con el Departamento de Policía de Austin. Recuerda que esto va a ser del 18 al 24 de abril. Y sé que también ya tienen ahorita, por ejemplo, una página en Facebook que ha estado muy activa y ha estado en español principalmente. Sí. Entonces, tenemos mucha programación para la semana. Hay varias diferentes fechas y horas. Entonces, lo primero que quiero decir es visite a APD en español en Facebook. Ahí puede encontrar todos los horarios, programación y también números de teléfono y los links a varios diferentes recursos en Austin para víctimas. Pero, para empezar la semana, vamos a estrenar un documental sobre una mujer mexicana que sobrevivió a la trata de personas. Y va a ser seguido por una discusión de panel con ella y con varios otros en Austin. Eso va a ser en línea. También tenemos cuatro sesiones de yoga gratis para la comunidad. Dos en persona, todos en línea y una en español. Y las fechas, como dije, están en APD en español. Y también vamos a tener varios restaurantes que van a participar y donar un poco de su ganancia a una organización que se llama Brave Alliance, que ayuda a personas que han experimentado asalto sexual. Así que pueden ir a Nix de Tacaría, Discada y Yapa Empanadas para comer y donar a una buena causa. Entonces, como dije, APD en español, ahí está toda la información. Y aparte, como dijimos, cómo puede involucrarse, cómo puede apoyar a la comunidad. Puede empezar por participar en esas actividades y compartir la información que se encuentra allá. Perfecto. Oficial, sabemos, por ejemplo, también, perdóneme, perdóneme. Por ejemplo, de que hay mucho miedo en nuestra comunidad, ¿no? Sabe, no está probablemente muy trillada lo que es la pregunta, pero, por ejemplo, nosotros como indocumentados, pues tenemos mucho miedo para reportar ese tipo de crimen, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos hacerlo? ¿Podemos hacerlo? ¿Nos puede afectar? Porque probablemente muchas personas no saben, ¿no? Vienen llegando muchas personas de otros países que no saben cómo es que se manejan aquí las leyes y pensamos que por no tener un estatus legal migratorio, no tenemos derecho a nada. Pero sabemos que aquí en Austin principalmente es diferente la historia. Así es. Y simplemente lo fácil es que su estatorio migratorio no importa aquí en la ciudad de Austin o en cualquier ciudad. Pero, a lo tanto, sabemos que muchos sospechosos del crimen saben que los inmigrantes le tienen miedo a la policía por medio de deportación o tuvieron otra experiencia del país donde vinieron y se aprovechan de ellos. Muchos sospechosos van a lugares donde hay muchos inmigrantes, muchas personas que están indocumentadas y los tratan mal y son víctimas de crimen y se aprovechan de ellos. Lo importante aquí es que cualquier persona que está aquí en la ciudad de Austin y si es víctima o testigo de un crimen que se tiene que reportar al 911, nosotros necesitamos que trabajar juntos para que nuestra comunidad sea más segura y se va a llevar la ayuda de todos. Así es que no importa su estatus migratorio, si está aquí indocumentado, cualquier razón, por favor, la policía de Austin está aquí para servirles a ustedes. Oiga, oficial, y si de repente no hablamos el inglés porque acabamos de llegar a este país, aún así, ¿cómo puedo reportarlo? Así es, puede marcar al 911. Nosotros tenemos varios servicios de interpretación en diferentes idiomas, solo hay que decir al operador o al oficial el idioma que usted ha dado. Tenemos también unidades especialistas que se tratan con víctimas y que pueden seguir su caso. Si ustedes no hablan el inglés muy bien o hablan otro idioma, díganle al oficial a la operadora del 911 el lenguaje que usted habla. Y podemos tratar con usted de esa manera y hablar en el idioma que usted se siente más a gusto. Tengo miedo que también es un derecho que nosotros tenemos, ¿no? El poder decir, ¿sabe qué? Yo no hablo inglés. Si podría conseguirme a alguien que pudiera hablar español o en mi idioma, ¿no? Ahorita nos estamos refiriendo un poco más al español porque somos una estación de radio en español. Pero puede ser también para las personas que vienen de India, para las personas que vienen, no sé, a lo mejor de Inglaterra o de Canadá o algo así, ¿no? Por ejemplo, también quisiéramos saber, por ejemplo, ¿cuál es la función de un consejero, Sasha? Claro, nuestra función es aquí. Bueno, estamos aquí, como había dicho, para brindarles apoyo, para tratar de hacerlo sentir lo más cómodo posible mientras que reportan este crimen y mientras participan en la investigación que sigue. Estamos aquí para dar información sobre cómo el trauma puede afectar a las personas, cómo puede afectar a los niños, si hay niños en un hogar, a las comunidades en sí. Y también podemos referir para ya consejería a largo plazo para que la gente pueda. También hay muchas veces que la gente trae traumas también de nuestros países y esas cosas, todo nos afecta y todo sigue afectándonos mientras seguimos día a día. Así que estamos aquí para ayudar con eso, para que la gente pueda vivir unas vidas más felices, más seguras y libres de riesgos y de crímenes. Oiga, y también lo que podemos comprobar con Sasha es que ella habla español, ¿no? Entonces, ahí también es una barrera que se quita porque a veces también no tenemos esa comunicación con los consejeros o no pedimos ayuda porque decimos que no hay nadie que pueda hablar mi idioma y que me pueda identificar para poder expresarme bien, ¿no? Exacto, y sí las tenemos. Estamos comprobando con Sasha Arevalo, estamos comprobando con el Oficial Cadenas, estamos comprobando con Nathalie que ellas, bueno, están hablando en español, ¿no? Y precisamente es un gran esfuerzo que ellos están haciendo para precisamente darle las herramientas a nuestra comunidad de expresarse, de reportar algún crimen y principalmente con la confianza de que va a ser en nuestro idioma y pueden evitarse también muchas malas interpretaciones, ¿no? Este, ok, sabemos que también van a tener diferentes eventos, si nos puedes recordar cuáles son ese tipo de eventos, Nathalie, por favor, para que estemos al pendiente y no se nos olvide e incluso los pongamos en nuestra agenda, ¿no? Eso. Bueno, vamos a estrenar un documental súper interesante acerca de una mujer que sobrevivió, trata de personas en México y también Estados Unidos y de hecho ella va a presentar en ese estreno también, va a hacer un panel de discusión en que ella va a participar junto con otros de Austin. Y tenemos sesiones de yoga gratis. La yoga es diseñado para que sea alcanzable para todos, o sea, no es súper avanzado. Es literalmente para cualquier edad, para cualquier persona que quiere compartir y te puede ayudar en controlar la respiración, encontrar las emociones. Y como dije, vamos a tener varios en persona y una en español. Y ese horario está en APD en español. Y también tenemos varios restaurantes que van a participar en una semana de donar. Así que Nix Atacaría, Discada y Yapa Empanadas van a donar un poco de sus ganancias a Brave Alliance, que es una organización súper buena que provee servicios a personas que se han experimentado asalto sexual. Así que hay varias diferentes cosas durante la semana. Haz clic en, o sea, da like en APD en español para ver todo el horario y ponlo en su en su calendario. Oye, y hablando ahorita de lo que es el asalto sexual, a veces como que no tendemos a identificarlo, ¿no? ¿Qué podría ser de que nada más me toquen, que a lo mejor sea una relación? ¿Cómo es que podríamos identificar o no sé cómo decirlo? ¿Qué es lo que se podría calificar como asalto sexual? Yo voy a pasar esa pregunta a la consejera o al oficial. Bueno, yo puedo plantear sobre eso en la manera cuando reportan, ¿no? Al 911. Muchas de lo que sucede con nuestra gente o también la gente que sale mucho, van, salen a las fiestas, toman, conocen a una persona y a lo mejor tomaron un poquito de más. Y el siguiente día no se recuerdan mucho, pero ahora están acostados con una persona, un extranjero, ¿no? Llaman a la policía porque se siente un poco raro. El oficial llega, hace reporte y se investiga. Pero lo que le quiero comentar a todos, a los hombres y a las mujeres, que, por favor, hay que respetarnos. Si salen ustedes, conocen algo nuevo, lo no significa que no. También no hay que aprovecharnos de la otra persona. Si tomaron y están ebrios, no hagan relaciones porque pueden declarar que fueron asaltados sexualmente. Y es un proceso muy profundo, bien espantoso, que tiene unas consecuencias pesado. Y por eso también los papás que quizás nos están escuchando, platiquen con sus hijos porque no es tan fácil de juntarse. También hay leyes con edades. Sabemos que en nuestra cultura, ya después de los 15 años, ya es una muchachita, ¿no? Y a veces ya pueden salir, tener novio, pero no puede tener novio siendo un adulto. Y es algo que mucha gente se les va a los pies, ¿no? Y están en un problema contra la policía o contra la ley porque se metieron en algo que no deberían. Y les quiero advertir eso porque es algo que sucede mucho en la comunidad. Entonces, ¿eso podría estar casi calificado como asalto sexual? Así es. ¡Guau! Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque a veces a nosotros, como usted lo dice, ¿no? Es tan común, lo traemos probablemente de nuestro pueblo o de México o de otros países de donde vengamos y pensamos que es algo normal, ¿no? Pero llegando a Estados Unidos nos damos cuenta que no, que está catalogado como un asalto sexual. Entonces, inclusive, aunque tenga el permiso de, ¿cómo se dice? De los papás o de la persona misma, ¿no? Bueno, y también lo que se ve mucho, disculpa. No, sigue, por favor. No, lo que le iba a agregar solamente es que en nuestra vida ahorita estamos muy ocupados, ¿no? El teléfono, siempre estamos en eso. También hay personas que se hacen pasar por otras personas, ponen perfiles diferentes y enamoran a muchachitas. Y les dicen que les manden fotos, ¿no? Y eso es otro problema. Pero lo importante aquí, si algo salen con esta plática, por favor, papás, toman tiempo. Yo sé que el trabajo es importante, pero también sus hijos. Platiquen con ellos, porque cuando van a la escuela, le están diciendo a los consejeros que quizás un familiar lo está tocando o traen problemas que a veces los papás no ven porque están muy ocupados con su trabajo. Híjole, y eso también nos involucra a todos también, ¿no? En el aspecto de que estar checando el celular de nuestros hijos, ¿no? El ver con quién se están relacionando. Porque, pues, obviamente, si es que existe, es porque ha pasado en alguna de las familias, ¿no? No es algo de ficción, tristemente. Y a veces pensamos, no, pues es que nada más pasa en las películas y eso es parte de las películas. Eso no es real, no. Tristemente se ha estado llevando a cabo y no sé en qué ni porcentaje se ha llevando a cabo aquí en la ciudad de Ossi, ¿no? Pero creo que muchas veces se ha topado usted con este caso, ¿no, oficial? Así es. Y yo tengo muchas amistades que me marcan, que me piden consejos porque están pasando por cosas así. Pero les quiero decir también que pueden marcar a la policía si se encuentran en este problema, ¿no? No saben qué hacer. Probablemente seas un juvenil o seas un mamá, papá, si hay un problema, le puedes hablar a la policía para que la policía, pues, quizás te guíe o si tienes un poco de miedo, temor de hablar con la policía, le puedes hablar a la consejera para más orientarte que qué se puede hacer. Hay muchos servicios, muchas organizaciones que están aquí para servirle a ustedes las víctimas. Y si puedo agregar algo a esta parte también, solo quiero recordar que pueden llamar a si no hayan hecho reportes y solamente tengan la duda de que será que esto escriben, será que no, no sé qué fue lo que ocurrió. Con mucho gusto le podemos ayudar a navegar ese sistema y a ver qué debe hacer, cuál es el próximo paso. Y hablando de qué tiene que hacer la comunidad para involucrarse un poco más, empecemos por creerle a las víctimas y creerle a la gente cuando la gente dice que algo pasó. Yo sé que en nuestra cultura hay muchas veces que la gente dice, pero será, pero si yo no conozco, si yo sé. Incapaz. Incapaz, la gente no gana nada en inventarse cuentos e historias. Así que empecemos por creerle a la gente cuando dicen que algo pasó. Oye, y agregando un poquito a eso, bueno, hemos visto también en alguna de las noticias y en algunos estudios que, y no sé si alguno de ustedes me lo pueda confirmar, en el aspecto de que las personas más cercanas a la familia, a las que uno le tiene confianza, son las personas que también pueden cometer esos crímenes. Así es, así es. Es bien difícil porque no lo creemos, ¿no? Y a veces a las víctimas las amenazan. Si es un padrastro o un niño o alguien que está tocando a una niña o a un niño también sucede, ¿no? Los amenazan. Que si le dicen a sus papás o a su mamá o a cualquier persona, los van a dañar físicamente. Y pues el niño o la niña que pues está un poquito grande de edad, como quiera, les entra un miedo porque no quieren que sus papás o sus hermanos a una persona les haga daño. Y a veces se nos hace fácil decir, ¿sabes qué? Mija, vete con tu tío este fin de semana o X cosa. Pero está difícil. Es mucha confianza que lástima que hay personas que se aprovechan de eso y lastiman a los niños o a uno también siendo adulto. Exacto. Entonces, como decía también Sasha, ¿no? Esa es la importancia de también si de repente no queremos reportarlo porque probablemente nos da pena o porque a lo mejor no nos vayan a creer o por lo menos está la confianza de que el servicio de unidad a víctimas pues está para por lo menos escucharte, ¿no? Y decir, mira, ¿sabes qué? Hazle por este lado, hazle por este, o sea, por este lado no. Tómalo con calma, ¿no? Porque también a veces que uno se puede, puede causar un impacto en el, pues es que no me van a creer. Y luego aparte, ¿cómo uno puede sentirse? Entonces es una, o sea, he estudiado mucho de eso y también hemos tenido muchas entrevistas en el que dicen que es un shock, ¿no? En el que dices, pues no sabes qué hacer. Ni siquiera, yo creo que actúas en el momento, ¿no? Entonces hay que ponerle mucha atención en eso. ¿Qué es lo que quisieran decirle por último a nuestra comunidad que ahorita está viendo? Que sabemos que, pues estamos en la Semana Nacional de los Derechos de Víctimas de Crímenes y pues va a ser del 18 al 24 de abril. Y el tema es de apoyar a las víctimas, generar confianza, involucrar a las comunidades, que es una pieza muy importante. Empezamos con Nathalie, por favor. Bueno, quiero decir nomás que nadie tiene que sufrir en silencio y por eso existe la Semana, ¿cierto? Para reconocer los derechos, para traer todos juntos, para celebrar los derechos y para compartir información. Información es poder y si tienes la información puede tomar pasos a aliviar cualquier situación en que estás. Entonces, eso, si ha sido víctima de un crimen, puede llamar a la policía. Si no está lista o listo para llamar a la policía, puede llamar a la unidad de servicios para víctimas. Si aún no quiere hacer eso, hay otros recursos en Austin. Así que estos tienen que... Exacto, eso es lo que te iba a decir, porque sabemos que, aparte de que está la unidad de servicios para las víctimas del Departamento de Policía de Austin, también sabemos que hay diferentes organizaciones sin fines de lucro y también está el Consulado General. ¿Nos podrían dar información respecto a eso, por favor? Bueno, acerca de las organizaciones o...? Tenemos, por ejemplo, tenemos lo que es el Departamento de... Lo que es la oficina, la oficina fiscal del Distrito del Condado de Travis, ¿no? Y ahí puede ser el teléfono, es el 512-936-1200. También tenemos el servicio de la unidad a víctimas, si no me equivoco. Hay varios diferentes recursos para diferentes pasos del proceso en que uno reporte un crimen. Al principio puede llamar a la policía directamente para reportar el crimen. Si no está listo, tenemos la unidad y organizaciones como SAFE o CONRAIN o varios diferentes que puede hablar nomás para discutir. No sé qué me pasó o no sé si cuenta como un crimen o no sé quién me puede ayudar. Hay varios diferentes números que puede llamar. Y después, si decide tomar la decisión de llamar a 911 de reportar el crimen, va a tener un detective, una consejera a su lado para ayudarle durante ese proceso. Y al final, si su caso va al abogado del distrito, ellos también tienen consejeras y gente que te puede apoyar y dar información. Entonces, yo creo que lo más importante saber es que en cada paso, con cualquier decisión que tome, hay apoyo y recursos y gente que quiere estar por usted. Perfecto. El teléfono de unidad de servicios para víctimas del Departamento de Policía de Austin es el 512-974-5037. También sabemos que tenemos lo del Consulado General de México. Ahí es donde se pueden comunicar también al número de emergencia, que es el 512-922-7906. Y por el lado legal, ¿verdad?, que sabemos que también hay un lado legal. E incluso tengo entendido, de acuerdo a algunas también entrevistas que hemos tenido con el Consulado General de México, de que incluso algunas víctimas pueden ser elegibles para aplicar a la visa U, ¿no?, o a la visa de PAWA, que es de la visa contra la violencia contra la mujer. Entonces, están ellos, Texas Río Grande Legal Aid. Ellos están para brindarte asesoría legal, que el teléfono es 888-988-9996. Y, bueno, pues, obviamente recordemos que no estamos solos, ¿no?, que el Departamento de Policía de Austin está para ayudarnos, para estar siempre, pues, tratando de mantener a la comunidad lo más segura que se pueda, ¿no? Sabemos que no podemos eliminar el crimen al 100%, pero con la ayuda de la comunidad, pues, eso es posible. Oficial Vino Cadenas, ¿qué es lo que le gustaría también recordar a nuestra comunidad? Bueno, varias cosas, ¿no?, pero lo importante aquí para todos, porque en un tiempo en nuestras vidas vamos a ser víctimas de algo. Pero lo importante aquí es que si conoces un familiar, una amistad, que está pasando por un tiempo difícil, sea la violencia doméstica, asalto sexual, trata de personas, por favor, di algo, llama al 911 si está sucediendo el momento. Sabemos que muchos de nuestra gente vive en apartamentos, se oyen los golpes, se oyen que están gritando, que están tratando mal a la pareja. Por favor, marca el 911, dígale a la operadora, ¿sabes qué? Mis vecinos están peleando. Yo creo que algo está sucediendo. Yo quiero seguir anónimo. No quiero que me vengan a tocar la puerta a mí, porque no me quiero meter en problemas. Y sabemos que en muchas ocasiones nos decimos, bueno, ellos cada fin de semana están así, pero el daño que les causa a los niños es algo que quizás ellas, ya que sean grandes, lo van a hacer de nuevo. Entonces hay que eliminarlo, pararlo, y muchas de las veces el sospechoso o el familiar no va a la cárcel, pero lo importante es que la persona que es víctima ya para de ser víctima y agarra ayuda. Y si se quiere separar de esa relación, le podemos ayudar nosotros, los oficiales, quizás con las consejeras, podemos tratar con esta persona para que pueda salirse seguramente de esa relación que es bien tóxica. Y sucede todos los años que la pareja mata a la otra pareja por celos, por X cosa, y luego se suicida. Hay que tratar de, y muchos de los familiares o amistades sabían que están en una relación tóxica, pero no se quieren meter porque no nos importa o así se llevan ellos, pero eso no es normal. Y platiquen con sus hijos, por favor, para tratar de eliminar el crimen, porque cuando hay una víctima también hay sospechosos y no todos nuestros hijos son angelitos. Y por eso es importante que hay que convivir con nuestra familia para enseñarles el buen camino. Y si un día traen una duda, los pueden comunicar al APD en Español. Sabemos que toda nuestra gente ya está en el Facebook, en las chacharas, todo. Así que saben usar el Facebook. Por favor, mándanos un mensaje en APD en Español. Tenemos personas que están tras la página esa. Una pregunta, una queja. Y hay que trabajar juntos con la comunidad, con el Departamento de Policía, para mejorar nuestra comunidad, para que todos estemos más seguros. Y con toda la confianza y respeto, aquí estoy yo para servirles a ustedes. Gracias. Muchas gracias, oficial. Por último, pero no por menos importante, sino por que la querida es muy importante. Y es algo que tristemente a veces no recurrimos, ¿no? Decimos, no, eso nada más es para locos y todo, ¿no? Pero en realidad es bueno que tengamos a alguien que nos pueda ayudar a fortalecernos, a saber que probablemente no somos la única víctima que está pasando por eso. Y más que nada parece el papel de Sasha Arevalo, que ya es consejera de la Unidad de Servicios para Víctimas del Departamento de Policía. ¿Alguna otra cosa que usted quisiera agregar, Sasha, por favor? Sí, solo quiero también recordarle a la gente que, como dices, no están solas. Todo lo que están pasando, seguramente hay mínimo otras personas allá afuera que también están pasando por algo similar. Cuando se sienten solas, se sienten deprimidos, hombres, mujeres, personas no binarias, por favor, llámenos. Aquí estamos siempre, hablamos español, queremos ayudarle, queremos brindarle el apoyo que necesitan para seguir adelante con sus vidas felices y seguras. Perfecto. Bueno, recuerda, para más información respecto a lo que son los eventos que van a estar teniendo, puedes darle like a la página del Departamento de Policía de Austin, que está en Facebook. Es facebook.apd en español. Y también van a tener ahí el flyer de todos los eventos que se van a estar llevando a cabo. Por favor, hay que poner de nuestra parte. Sabemos que el 21 de abril va a estarse llevando a cabo un evento en lo que es Nexta Taquería. El jueves 22 de abril va a estar la discada y el sábado 24 de abril va a estar también con Yapa Empanadas, que van a estar donando parte de las ganancias a Brave Alliance. Además de que vamos a poder estar disfrutando de una comida y, por supuesto, pues apoyando a esta gran causa, ¿no? Les agradecemos muchísimo. Sabemos que es una semana, han sido unos meses muy difíciles, pero sabemos que todavía siguen enfocados en poder seguir brindando la ayuda y la confianza a nuestra comunidad hispana y principalmente para aquellos que no tenemos algún estatus legal migratorio. Les agradecemos mucho, Oficial Albino Cadenas, Nathalie Lee y Sasha Arevalo. Muchísimas gracias. Gracias.